¡Sorpresa igual, verga! Soy amigo vecino de Spiderman Choco Y de seguro se están preguntando ¿Y por qué verga no traes la máscara de Spiderman? ¡Ja, coño! Porque la están lavando a pesta berrinche esa madre Y hoy, chavos, vamos a hablar de ¡El mundial! ¡El mundial de Francia 2! ¡Ah, no! ¡Ah, no es Francia! ¡Es Rusia 2018, coño! Y adivinen qué Ganó Francia 4x2 a Croacia ¡Ah, pero eh! ¡Contra Puebla! ¡No las pelan! ¡Ya, coño! ¡Ay! Y en la batería de los avatars, eh ¡También no las pelan! Pero bueno, chavos, vamos a hablar De lo peor, lo mejor Lo tinta y lo impresionante Y sorprendente El mundial de Rusia 2018 Nos dejó muchísimas cosas Entre ellas, lo mejor Para mí, las viejas de todo eso Y we su chingada madre Que a pesar de que cobran una la nota Todavía tienen la gracia y la dicha De acostarse con esos cul... Rusia 2018 ¡Qué bonito mundial fue este, verdad! Lo mejor es que vieron muchos goles Solo un partido sin goles Estuvo chingón Porque así vimos goles por todos lados Muchos muy buenos goles Este... El único detalle es que no fueron así como que muy conocidos O no eran las estrellas quienes se notaron Pero vieron muy buenos goles Incluido de Messi De Cristiano Ronaldo Aunque ya después ellos no figuraron Lo mejor como equipo para mí fue Bélgica Psta, pinche fútbol... Casa de huevo Para mí, ellos debieron haber sido campeones del mundo Pero pues perdieron Para mí, lo mejor Fueron las rusas ¡Ay, maravito! Como nomás a la rusa Y sobre todo... A la rusa esta Todo depende del tamaño de la chichi, ¿eh? La presidenta de Croacia Que no está nada mal Colalinda Kitarovic ¡Colinda! Es Colinda No es Colalinda No, Colinda Pues que Colinda es con él Lo mejor también fue Que llevamos montones de mexicanos a Rusia No sé cómo México está jodido No hay dinero y demás Pero allá estábamos llenando Todos los pinches estadios ¡Ja, la madre! Si es que eso estuvo buenísimo Y no sé cómo le hicieron Pero llegó un momento En que lograron callar El grito de ¡Eh, putos! ¡Qué putos! Todos los que se callaron Pero bueno Ya se radicó ¡Qué bueno por ustedes! Bien, bien Lo peor ¡Ja, la madre! Los tintas de Alemania, cabrón Pensé que México había hecho Una hazaña Al ganarle a los teutones Cuando vimos que todo el mundo Se los pasó a la pesa Quedaron más empinados Que Sandino Increíble Los teutones pasaron A decepcionar Gachísimo ¡Ja, bicha! Lo peor de Rusia 2018 Los fanáticos mexicanos Fuimos a dar pena Sobre todo ese idiota Que se andaba cogiendo La bandera de Alemania ¡De poca madre! ¡Hijo de la ñonga! Estaba aspedísimo, lo sé Pero ahí andas de Xoto Diciendo ¡Ay, es que andaba pedo! ¡Ja! ¡Sácate a la verga! ¡No pongas pretexto, coño! ¡Sombrecito! Y acéptalo ¡La cagué! ¡Andaba pedo! ¡Pero eso vale verga! ¡Sácate a la verga, chamaco! Y lo peor de todo Andabas criticando a Maradona Por el comportamiento Que tenía en el palco ¡Neta, chamaco! ¡Ay, hijo de la verga! Lo peor definitivamente Es que las televisoras Siguen con lo mismo de siempre El compayito ¡Ay, hijo de la verga! Es un dolor de los huevos Ese cabrón Pinche manita mamón ahí ¡Horrible esa madre! No sé a quién le gusta esa madre El compayito es justamente El tipo de diversión Para la gente que no le gusta el fútbol O sea ¡Ay, la verga! ¡No! Ya, por favor Arín, mochele la mano a este ¡Huele verga! ¿Lo más tinta? Definitivamente Lo más tinta Neymar O sea De Messi Cristiano Ronaldo Ya se sabía que no iban a figurar mucho Y aún así Dentro de su selección Más o menos se hicieron Uno por un lado Cristiano se vio Messi cuando quiso Pues metió sus goles Pero Neymar ¿Se recuerda algún gol de él? ¿Se recuerda alguna jugada? ¿Se recuerda algo de Neymar? Sí ¿Se recuerda cómo rodaba en el suelo? Eso fue lo único que hizo Neymar Y es un tipo que se quiere Poner a nivel De los mejores del mundo Y tiene este Que creo que era su mejor oportunidad Para hacerlo Sin grandes como Alemania Argentina España Que desapareció ¿Y qué hizo? Se la pasó llorando Lo más que alcanzó a hacer Neymar Fue pintarse el pelo Como otros tintas Eso sí Muy buenos memes Y no los hizo él, ¿verdad? Si los memes los hubiera hecho Neymar También los hace cagados Pero hablando de tintas Maradona, manito Todo periqueado El hibuelañonga Y lo peor de todo A la madre Que no invitaba Y andaba Haciendo cara de compuido A la verga A la verga A tío espíritu del mal A la puta Neta Maradona A la verga Y luego haciendo tus comerciales De que no uses droga A su puta madre Coño Pero también tenemos los tintas Como Nikola Kalinich Este idiota Que prefirió no jugar Por un dolorcito en espalda Está shoto el cabrón Se perdió Porque a las 48 horas Lo mandaron por el refilón De la ñonga Y no jugó La final del fútbol Pude haber sido héroe Pero se fue como mariquita Ay me duele la espalda La tinta por supuesto También fue México Después de dar Dos muy buenos partidos Bueno Un muy buen partido Un partido Bueno a secas Y dos pésimos O sea dices Puta que pedo Ya sé Nuestras expectativas Originalmente Iban muy a la baja Pero con el partido De Alemania Bueno partido contra Alemania No importa que Alemania Estuviera mal México se vio muy bien Contra Alemania Así hubiera sido Contra Alemania O contra Bangladesh Se veía chingón Se jugó con orden Se jugó con ganas Y después Se les acabó Se salieron con sus mamás Del pelo pintado No La verdad es que Uno dijera Bueno perdieron con Brasil Con un Brasil Que ni siquiera estaba tan chingón Echándole todas las ganas al mundo Pero no Simplemente no les alcanzó para más Qué tintas la verdad La sorpresa del mundial Para mí No es Croacia No es Bélgica No fue Inglaterra La sorpresa para mí Fue Sague A la verga Enseñando el pito El cabrón Pero más sorpresa La que se llevó su esposa Para la roja Cuando vio el videíto Pero más sorpresa Va a ser ahorita que Regrese a México Sague Se lo cargó el payaso Y el divorcio Manito Y hasta el tabaro La mitad de tus sueldos Higueputa Cuando andan Señando el picho La sorpresa para mí Claro que Croacia Estos cuates Llegaron con su costalito En espalda Y se fueron Como subcampeones De la copa del mundo Imagínense nada más Un día u otro Está echando leña Cortando monte Chapeando ahí la grama Y al día siguiente Con tu medallota De plata En el pescuezo No cualquiera La sorpresa definitivamente Croacia Porque pues llegaron Hasta allá Ya ven Nosotros hace un mundial Nos burlamos de ellos Porque les pasamos por encima Y hoy Bueno Que bueno que no se enfrentaron Porque igual Les hubieran vengado Y nos hubieran dejado En ridículo Croacia jugando muy bien Y menos Nuestra cancha El taxista Que atropelló a los mexicanos A la erga Los barrió el cabrón Afortunadamente Nadie salió lastimado Y me contaron por ahí Me llegó el chisme Que los cabrones Que persiguieron Y sacaron al taxista Gran tabasqueño Si se ve que somos broncudos Coño A partirle su madre Otras sorpresas Ya fuera de lo futbolístico Zague por supuesto Con su video Todos los memes Los cánticos Que salieron Este Usando a Zague O la de Zague Como Zague Se ha convertido En un sinónimo De decir Verga O sea Te va a caer La de Zague A L Z A la verga O a la Zague Bueno Todo lo de Zague La verdad Que bueno Que tienes un pichote Amigo Y que lo mostraste Verdad Si tienen pichotes Esa es otra cosa Que yo digo Como que No se si tiene un pichote Si lo tiene No se Lo viste o no lo viste Si Te gustó Hablando de extracancha A fuera de los estadios Ocurrió esta mamada Y con eso me quedo Con el pendejo Que se aventó De la lámpara Y nadie lo cachó De lo mejor Fuera el mundial Fuera de las canchas La coreanita esa Del video de Habla español Pendejo Presénteme Por favor Quiero Quiero platicar Con ella En coreano Y en español La verdad que si Que pienso de México Que si el cabrón De Ignacio Zaragoza No nos hubiera hecho El favor De correr a la chingada A los franceses Estuviéramos celebrando Nuestra segunda copa Del mundo Oye padre Ya nos quitaron A los españoles Que de Alapotre También ganaron Y ahora nos quieren Quitar también A los franceses Ajá Pero eso si Vienen los estadounidenses Y ahí si dejamos Que nos metan Hasta el huevo Ajá Pero es una pinche Selección pedorra Que no va a ganar Absolutamente nada Es más Ni al pinche mundial Clasificó Y ahora esperar Cuatro años y medio Para el próximo mundial Esto ha sido Lo que Rusia 2018 Nos ha dejado Señores Nos vemos En Qatar 2022 Soy su amigo Y esto fue Lo mejor Lo peor Nuestra cancha Del mundial Rusia 2018 Allá nos vemos Adiós